... Durante tres siglos, los godos se enseñorearon de buena parte del territorio europeo. En el caso de la vieja Hispania, fueron los visigodos, la rama occidental de esta tribu germánica, la que se prodigó, la que se dejó ver entre los años 414 d.C. y 711. En ese tiempo, 33 monarcas, desde Ataulfo hasta Rodrigo, se sucedieron y no siempre de forma cordial, pues acaso más de 18 de ellos no murieron en la cama de manera natural. ¿Qué cosas pasaban entonces? Pero desde luego, los godos, los visigodos, se nos antojan fundamentales para entender la idiosincrasia del español, de nuestro carácter, de nuestro perfil como nación. Y vamos a hablar en concreto de un versus muy célebre, acontecido en el año 680, entre el monarca que por entonces ostentaba el cargo, este era Bamba, y Ervigio, un conde de procedencia oscura, algunos dicen bizantina, que llegó a tierras hispanas para adentrarse en los vericuetos de la corte de Toledo. Dicen que se casó con la prima del propio monarca Bamba. Y dicen que tenía suficientes apoyos entre la aristocracia y el clero, dos poderes, dos estamentos menoscabados, gracias a la actuación de Bamba, acaso también el último de los notables reyes visigodos que ocuparon el trono en Hispania. Y bueno, pues estos estamentos sociales apoyaron la conjura, la conspiración. En el año 672, un envejecido Bamba, era un hombre ya de edad longeva, tuvo que asumir, tuvo que coger la corona del trono toledano, por mordor de los acontecimientos y sobre todo por imperativo de los condes palatinos, que casi casi a punta de espada le obligaron a asumir el gobierno del estado. Bamba lo hizo en 672 y desde entonces, pues, ocho años de magnífico gobierno. Como digo, debilitó los grandes poderes de la aristocracia y del clero y favoreció, pues, algunas leyes muy populares que mejoraron la calidad de vida de los hispanos. En ese tiempo, cinco millones de hispanos vivían en la península ibérica, cinco millones, entre ellos, doscientos mil de pura raza visigoda. Bueno, pues, las mezclas se pudieron dar, los judíos tuvieron años de sosiego y eso fue, pues, procurado por la magnífica gestión del rey Bamba. Hablábamos, hablábamos en el programa del pueblo vallisoletano, llamado así, Bamba, donde se encuentra una de las ermitas más asombrosas, más enigmáticas de nuestra historia, llena, cubierta, porosamentas de peregrinos, de gente leal, de gente que pidió una encomienda, que pidió un milagro y, al parecer, le fue cumplido. Pues, ahí están esas osamentas, esos cráneos, esas tibias, esos peronés, en ese pueblo, Bamba, de apenas doscientos habitantes, en mitad del páramo pucelano, vallisoletano. Bueno, pues, Bamba llegó al año 680 y en ese momento era un hombre, pues, muy aficionado a las hierbas medicinales, a toda suerte de pociones, de brebajes, y los leales, los acólitos de herbigio, su claro oponente en la corte toledana, le suministraron una sustancia, una tisana, cuyos componentes no eran nada claros. Uno de ellos, al parecer, era esparteína, un alucinógeno, una sustancia terrible, que dejaría o sometería al letargo, acaso también a la muerte, a quien tomase esa infusión. Y Bamba la tomó confiado, tomó la esparteína y cayó, cayó víctima de un letargo, al parecer, fatal. Siguiendo la costumbre, todos los funcionarios de la corte se dispusieron para preparar el cadáver del rey, a punto de fallecer. La costumbre goda rezaba de la siguiente manera, Todo monarca que se disponga a entrar en contacto con los cielos deberá ser tonsurado y además deberá ceñir las vestimentas monacales, la impedimenta eclesial. De esa manera se facilitaría el acceso del monarca moribundo a los cielos. Y así se hizo con Bamba. Se le tonsuró y además se le puso un traje de fraile. De esa manera entraba en la iglesia y preparaba su pasaporte hacia los territorios, hacia los dominios del mismísimo Dios. Pero ocurrió que tras los rituales, tras recibir la tonsura y la impedimenta de fraile, Bamba se recuperó. Era un hombre vigoroso que se había cuidado muy bien y a pesar de la edad, tenía en torno a los 80 años, pues se recuperó. Justo lo suficiente para caer otra vez víctima del pasmo. Pues Hervigio ya había sido ungido monarca. Y además, según esa costumbre mencionada de los godos, ningún miembro de la iglesia podía jamás ceñir la corona. Por tanto, Bamba en su tiempo de lecho, en su tiempo de enfermedad, había entrado en la iglesia de forma forzosa, eso sí, pero había entrado y eso ya le inhabilitaba para el cargo. De esa manera, Hervigio no tuvo ningún problema, no tuvo ningún obstáculo en asumir ese gobierno de los godos en Hispania. Y fueron siete años inciertos, siete años de difícil calado, de difícil explicación, entre 680 y 687, eso sí, se celebraron algunos concilios en Toledo, el decimosegundo por ejemplo, se convocó el 9 de enero de 681 y en él, pues, Hervigio se ocupó muy mucho de pagar a precio de oro las excelentes colaboraciones de sus aliados. Rehabilitó a los aristócratas, potenció el clero y, bueno, pues en estos estamentos sociales Hervigio fue un rey muy querido, muy aceptado, no así en el pueblo que le repudió siempre. Pero, ¿qué pasó con Bamba? Pues, una vez recuperado, ya no se despojó de las vestimentas monacales y vivió poco más, poco más apesadumbrado, agotado y desde luego con una cara de susto, tras haber visto lo que vio, que, bueno, tampoco eso le quita su papel vistoso en la historia, como digo, uno de los últimos reyes notables de la etapa visigoda en Hispania, Bamba versus Hervigio, como se despojaban del cargo en ciclos pretéridos, caramba. Años más tarde, los musulmanes sí que despojaron, pero de forma definitiva, a los visigodos de su poder y Rodrigo era derrotado en la batalla de Guadalete, librada en 711 y de esa manera culminaban, terminaban, se rubricaban tres siglos de presencia visigoda en los viejos territorios hispanos. ¡Gracias! ¡Gracias!